Bueno amigos, sean bienvenidos a un video más Y pues gracias a Dios nosotros aquí nos encontramos muy bien, ¿verdad? Y pues acá está mi esposa, ¿qué tal amigos? Bendiciones Ahí sí que pues aquí está ya dándole pecho al nene, porque estaba llorando Así es, y pues ahí está mi bebé Sí, pero ahorita no, porque está mamando, después se lo enseñamos Sí, ahí sí que pues el ladrito está ahí comiendo Comiendo, pues, ¿verdad ustedes? Entonces ahí sí que como decimos nosotros los prometidos, deuda, ¿verdad? Entonces, como les estaba comentando pues en videos anteriores, el día de ayer Que estábamos platicando sobre el nombre de nuestro bebé Vamos a ver dónde colocamos la cámara, por acá Así para enseñar el nombre exacto Así es Bueno, entonces ahí sí que pues nos dimos colocar a tres por acá Porque con la mano entonces no se podía muy bien No, no podía Ajá, pues ahí sí que hoy sí Quedó el nombre ya de nuestro bebé Ya, yo les voy a usar Ajá A aceptar la partida de nacimiento Y pues gracias a Dios, miren ustedes de que pues llegó una oportunidad Y de acá en nuestra aldea, ¿verdad? Sí Nosotros vivimos, pues vinieron personas de, por decirlo así, pues de trabajo de Renap Ajá A aceptar la partida de nacimiento y pues ahí sí que nosotros aprovechamos de una vez Y para no hacer más vueltas, ¿verdad? Porque hasta quien de nosotros nos queda lejos para ir a aceptar una partida de nacimiento Sí Entonces ya que vinieron estas personas acá, pues ahí sí que muchas gracias también Ajá, se aprovecha de una vez Porque si no era hoy, no era... No era otra vez, pues porque ya no viene Ajá, cuesta que venga Cuesta que venga Entonces pues, gracias a Dios, pues nosotros ya Finalizamos con la partida de nacimiento de nuestro bebé Ya que sí habían comentado y habían comentado mucha gente que querían saber la verdad el nombre de nuestro bebé Así es, bueno, miren, entonces aquí miren, aquí en este folder pues está el nombre Ajá Aquí también Eh, al final, pues nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Ustedes, ahí sí que pues en una pareja pues tienen que estar de acuerdo los dos Sí Y poner de su parte también, ¿verdad? Para ver cómo llegan a un acuerdo, ¿verdad? Ajá En este caso, pues nosotros estuvimos de acuerdo en el nombre de nuestro bebé Yo elegí uno, pues yo elegí otro Uno cada uno Uno cada uno, ¿verdad? Entonces, ahí sí que pues aquí, gracias a Dios, ya pudimos Terminar de sentar la partida de nacimiento de nuestro bebé Hoy sí ya está registrado Ajá Ajá Entonces Yo voy a decir el nombre que yo elegí Y usted va a decir el nombre de usted y yo Sí, yo elegí un favor Bah, miren, pues entonces el bebé De mi parte, ¿verdad? De mi parte Yo decidí ponerle Boris Ajá Y de mi parte mío así decidimos ponerle así Daniel Daniel Ajá Vaya, entonces al final de esto mi bebé se llama Boris Daniel Sí, Boris Daniel Se llama más que todo Ah, sí Se va a llamar, ¿no? Porque ya... Ya se llama, sí Ajá, sí Se llama Ajá Entonces por acá vamos a enfocar un poco nada más Vamos a ver acá Esa es la partida, ¿eh? Va, entonces esta hoja es la partida de nacimiento, ¿vien? Lo vamos a enfocar desde por acá para que se vean estas partidas de nacimiento Ajá Ajá Primero se saca eso, entonces se le dan a uno lo que dice al final Después de esto, de esta partida de nacimiento, vos tienes que ir a pagar para sacar fe de edad Ajá Sí Bueno, entonces amigos, aquí sí que está la mera, la fe de edad, miren, esta ya es la fe de edad de nuestra bebé Entonces pues acá es el dato de nosotros y datos de... De nuestro bebé De nuestro bebé Ajá Vamos a enfocar un poco por acá, creo que aquí el nombre Ajá Vamos a ver, por aquí creo que sí se logra ver Ahí está Miren, al revés, mira va Sí, por la cámara Por la cámara, ahí dice Boris Daniel Ajá Ajá Entonces, para las personas que querían saber, ¿verdad? El nombre de nuestro bebé Ya lo saben Ya lo saben, ahí sí que ya lo saben Llegó el día que tanto lo más esperaba Lo más esperado, pues, entonces pues acabamos de llegar Sí Ya estamos llegando Mucho carro Y pues, como bien saben, ¿verdad? Ustedes que le agarran un aprecio a uno, entonces también forman parte de nuestra familia, ¿verdad? Sí Entonces, nosotros hicimos este video para que ustedes estén enterados también en realidad ¿Cómo se llama nuestro bebé? Ajá ¿Y cómo lo van a llamar ustedes? Ajá, pues ahí sí ya es criterio de cada persona, ¿verdad? ¿Cómo lo van a llamar? ¿Cómo lo van a llamar? Ajá, así que pues acá está, miren el dato también aquí, dice el nombre de ella, ¿verdad? Y aquí dice hijo, ahí va el nombre Bori Daniel Bori Daniel Unos nombres Algo otra persona me dijo, pues pone Boris, estaría bien Y pues yo me quedé pensando así, estuvieron platicando con ella, y me dijo, ¿apoca uno este? Y yo le digo, vaya legión, entonces yo me quedé pensando, ¿qué nombre le voy a poner? Y al fin, pues yo decidí Boris, y pues ya me dijo un nombre Yo me quedé último Ajá, pues yo le dije, pues yo le voy a poner Boris Entonces me dijo, va, está bueno, entonces yo voy a buscar un nombre que le vaya con Boris Y vaya legión Y al final pues decidió él que Daniel Sí Porque tenía otro, otro elemento ¿Cómo era? Este... ¿Boris Omar era? Ah sí, Omar Ajá Era Omar El nombre que ya había puesto era Omar Cuando le dije que era Boris Vaya, entonces el niño iba a ser Omar Me dijo ella, ¿verdad? Ajá Y vine y le dije, Boris Omar Le dije, sí, ¿me dije? ¿Vale? Si está de acuerdo Pues está bien Le dije yo, va Ajá Y al final no fue Y al final ya no Porque en todo eso Como en la noche me empezó a decir ella Mejor le voy a poner Daniel Me dijo Boris Daniel Sí, porque estaba Estaba pensando Como a veces me quedo bien solita aquí con el nene Me pongo a pensar nombres Más que todo estaba buscando un nombre que combine con Boris Sí Boris Omar Como que mucho pues ese se llama ahora sí Daniel Boris Daniel Y le puedo llamar Danielito 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 Está bonito Está bonito ustedes ahí que pueden llenar Boris Daniel Daniel Sí Ya quedó así el nombre Ya quedó Ya que él le gusta dormir Sí, su vida es dormir Así que gracias a Dios Pues nos permitió ya Sentar su parte de nacimiento Pues como se le enfoqué Entonces la papelería que está De mi hijo Entonces esto es muy importante ¿Verdad? Entonces lo vamos a tener bien guardado Así es Y aquí el carnet Ah sí El carnet Todo Ya lo vamos a meter a Lo vamos a meter en un solo folder Para ustedes Ajá Por ejemplo acá Y guardarlo bien Porque eso es un papel muy importante Imaginen que si uno lo pierde Pues tiene que volver a dar vueltas ¿Verdad? Sí ¿Va a costar más? Sí, cuesta Ajá Entonces gracias a Dios Ya nosotros Sentamos la parte de nacimiento De nuestro bebé Ajá Entonces ya está registrado Sí, porque hay unos que cuesta que lo saquen Sí Porque vi yo así que Cuando uno se saca el nombre De nuestro bebé Nosotros hay hijos que hasta Ya tienen 3, 4 años Sus hijos se le están sacando así el nombre Así es Entonces nosotros Ya lo hicimos Gracias a Dios Que nos ha dado la fuerza Y nos ha permitido también Poderlo hacer ¿Verdad ustedes? Entonces Mil gracias a todas las personas También de que nos han tomado aprecio Y para los que querían saber el nombre De mi bebé Se llama Boris Daniel Sí Así es Boris Daniel Y gracias por siempre Darnos sus consejos Sus opiniones Y pues Muchas gracias ¿Verdad ustedes? Y pues al final también opinen Como Si quedó bien el nombre O quedó no Si quedó bonito o no Ajá Despierta mire Borincito Danielito Miren Bien dormir Se canso Como salió hoy Si Salió de paseo Miren ustedes como fue Así que pues Él acaba de regresar Se fue Se fue De acá Y no estaba registrado Pero Ya regresó Ya está registrado Como Boris Daniel Así es amigos Entonces Mil gracias ¿Verdad? Por todo su apoyo ¿Verdad? Ahí está mire Así que Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos han brindado A los tres Así que Somos tres Una familia Pequeña Una familia Pequeña Una familia Y ella tiene dos hombres Ahora miren Dos hombres Dos hombres Bueno amigos Entonces muchas gracias Y al final Por último Muchísimas gracias Boris Daniel Estáis durmiendo Y mil gracias Amigos Entonces siempre pues Síguenos apoyando ¿Verdad? Y dejen sus comentarios A ver que les parece El nombre Y nos vemos Hasta la próxima Gracias amigos Bendiciones